La Cámara Hispana de Comercio de Kansas City es la voz de la pequeña empresa en el área metropolitana. Nos involucramos, conectamos y desarrollamos los negocios de la comunidad hispana. Representamos a las pequeñas y medianas empresas ubicadas en los ocho condados de Kansas y Missouri. Nuestros servicios. Brindamos asesoría empresarial. Ayudamos a constituir empresas. Apoyamos en la inauguración de tu negocio. Realizamos eventos de interconexión de negocios. Ofrecemos cursos de educación empresarial. Cámara Hispana de Comercio de Kansas City. Más de 30 años sirviendo exitosamente a las empresas hispanas.